Música Mi gente, déjame ser Báiname la bonita Música 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 Y agarrar Si quieres comer iguana Y en ese lado Y agarrar En el plato de Tijuana Se salió a calentar En el plato de Tijuana Se salió a calentar Un yuyuy que va a estar fea Tiringa como el de bien Un yuyuy que va a estar loca Tiringa como el abuso Un yuyuy que ya se ha dejado Tiringa ya se metió Un yuyuy que ya se ha dejado Tiringa ya se metió Vamos a seguir zapateando Vamos a seguir bailando esta noche Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Vamos a seguir, compadre Cuarto, compadre Un fuerte saludo Para los padrinos de la velación Duro que en Holacá Zapatele bonito, zapatele bonito Báile bonito, báile bonito Quizá que es el padrinos de la velación Compadre Un fuerte saludo para la patrinos de la velación Un fuerte saludo para la patrinos de la velación Saludos, papá Capatele bonito, labán Quena la pelación Yľa no va,ه breeding Y collaboration y hace el ritmo felónico ¡Venga, de bonito! ¡Ay! ¡Más! ¡Ven, ya se que se anda en la obra, pues! ¡Ahora, pues, con patito! ¡Saca el barriche! ¡Oh! 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 ¡Báilale, bonito! ¡Báilale, bonito! ¡Báilale, bonito! ¡Pero con los intentos de mojaca! ¡Eh! 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 Bonito... ¡Qué sabor! ¡Con esto nos vamos a corteando a Santiago Araca! ¡A los padrinos de la nación! ¡Y los padrinos de la nación! ¡Y los padrinos de la nación! ¡Vayan los saludos hasta San Juan! ¡Siempre compadre! ¡Eh! 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 ¡Compadieras! ¡Compadieras! ¡Qué bonito! ¡Ay!